Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar. La idea de la charla es mostrar por un lado una alternativa de conectar los empleados de una organización con la información sobre una crisis de forma rápida y por otro lado es mostrar cómo poder gestionar los espacios de la oficina cumpliendo con las nuevas normativas de seguridad y salud. Durante la sesión vamos a tener una pequeña introducción a Power Apps y todo el ecosistema que supone la herramienta. Seguiremos descubriendo la nueva plantilla de comunicación de crisis de Microsoft, sobre todo las principales funcionalidades que proporciona. Luego veremos los pasos necesarios a seguir para poder adaptar la plantilla a las necesidades de nuestra empresa. También nos vamos a mostrar una aplicación que hemos desarrollado para la vuelta a la oficina para reservas de un puesto de trabajo basada totalmente en Power Apps y integrada también con la plantilla de comunicación de Microsoft. Aquí estamos nosotros, Juan Pablo Párraga, más conocido como Juan Pi, Gema Molina y yo, Ludmila Petrova. Los tres pertenecemos al equipo de Microsoft 365 de Plain Concepts. En el caso de Juan Pi y Gema, están especializados en Power Platform y, en mi caso, en desarrollo SPFx con React. Si os parece, empezaremos. Voy a dar la palabra a mi compañero Juan Pi, que nos va a contar sobre Power Apps y qué es lo que es necesario saber para poder usar la herramienta. Bueno, muchas gracias, Lucy. Buenos días a todos o buenas tardes. Para entrar un poco en materia, vamos a explicar un poco lo que es Power Apps. Seguro que muchos de vosotros sabéis ya lo que es Power Apps, pero, bueno, por si acoso alguno todavía no es muy consciente de lo que es Power Apps, pues podremos decir, vamos a hacer una especie de introducción a todo lo que es el ecosistema de Power Apps y, bueno, os explicaremos un poco para qué sirve. ¿Qué es Power Apps? Power Apps es una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones de Microsoft. Está denominada como una herramienta low-code. Quiere decir que requiere muy poco código para poder realizar este tipo de aplicaciones. Y, básicamente, existen tres modelos de aplicaciones diferentes que se pueden desarrollar a través de esta herramienta Power Apps. En primer lugar, tenemos las aplicaciones de tipo Canvas o aplicaciones de lienzo, que son aplicaciones, como hemos comentado, low-code. Y está basado en un modelo de desarrollo basado en fórmulas como en Excel. Yo creo que todos más o menos hemos usado alguna vez alguna fórmula en Excel. Bueno, pues es un poco algo muy parecido, en el cual se utilizan ese tipo de fórmulas para desarrollar la aplicación y las interactuaciones dentro de lo que es la aplicación. Y dentro de lo que son las Power Apps o de los tres tipos de Power Apps que existen actualmente, pues es la más popular, por así decirlo. Esto fue la primera que surgió y la más popular. Posteriormente, tenemos las aplicaciones de tipo Model Driven, que, como bien dice el nombre, son aplicaciones dirigidas por modelos. Aquí no se desarrolla una interfaz de usuario, sino que es en base a los procesos que se definen mediante la interfaz de usuario, pero la interfaz de programación, por así decirlo, la interfaz de configuración de esas aplicaciones, los formularios y las vistas y los datos que se definan, automáticamente se compila y se genera una interfaz de usuario de forma automática. Estas aplicaciones son más bien pensadas y desarrolladas para trabajar en el entorno y en el ecosistema de Dynamics. Por último, tenemos las aplicaciones de tipo Portals, que son otro tipo completamente diferente de Power Apps, en las que se pueden o se permiten crear sitios web públicos accesibles por usuarios externos a la organización. Bueno, en esta charla, realmente, como puesto que la plantilla de crisis está desarrollada en base a una Power App de tipo Canvas, vamos a ahondar más en lo que es las características principales de este tipo de aplicaciones. Bueno, antes que nada, os quería comentar que Power Apps pertenece a un conjunto de herramientas o una plataforma de Microsoft que está creada para crear soluciones de negocios enfocada a mejorar la productividad empresarial y dirigida a Power Users. Eso quiere decir que no necesariamente se necesitan conocimientos de desarrollo, incluso otras capacidades como científico de datos, etcétera, para poder realizar o poder utilizar este tipo de herramientas. Se pueden usar estas herramientas que las componen la Power Platform, está compuesta por Power BI, Power Apps, que ya hemos comentado un poco, Power Automate y Power Virtual Agents. Se pueden usar de forma independiente o se pueden combinar entre ellas, en muchos de los casos, para dar solución un poco a las necesidades de las empresas. Estas herramientas. Estas herramientas se ofrecen como un servicio SaaS, que quiere decir que es software as a service, quiere decir que se desarrollan y se trabajan con ellas a través de generalmente, a través del explorador y son ofrecidas como servicios en la nube. Para que hagáis, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción a lo que es Power Automate, que es otro dentro del toolset de la Power Platform, otra de las herramientas y Power Automate lo que se encarga es un poco de cubrir la parte de procesos y es la herramienta con la que se pueden construir flujos de trabajo y procesos automatizados en minutos. Depende también un poco de la complejidad, en gran variedad de servicios y aplicaciones. Como os hemos comentado antes, se realizan a nivel muy visual y no requieren de ningún tipo de codificación. Power BI es probablemente dentro de lo que es las herramientas de Power Platform, probablemente sea la más conocida y la más utilizada también. Se trata de una herramienta de analítica y reporte que permite a cualquier usuario convertir datos en valiosa información mediante visualizaciones muy detalladas y muy ricas. Y, bueno, esto permite y es muy útil en la toma de decisiones de las empresas. Por último, vamos a presentar a Power Virtual Agents, que se ha incorporado hace ya un poco, pero bueno, ha sido la última en incorporarse. Y, bueno, Virtual Agents es una herramienta básicamente que se utiliza para la creación de chatbots sin código a través de una interfaz de usuario, igual que Power Automate o Power Apps o Power BI, sin la necesidad de ser un desarrollador o un científico de datos. Bueno, entrando otra vez un poco en las, o pasando ya un poco más específicamente a Power Apps, aunque, por ejemplo, en esta slide que os voy a mostrar, que es los conectores y esto aplica también al resto de herramientas de Power Apps, los conectores es una característica importante, son los componentes que capacitan a las herramientas de la Power Platform de acceder a orígenes de datos o servicios, tanto locales como en la nube, como por ejemplo, pues todos conocemos, por ejemplo, tiene capacidad de conectarse con SharePoint, con Dynamics 365, con Dropbox, OneDrive for Business, la gran mayoría de aplicaciones comerciales y que se encuentran en el mercado, la Power Platform, la Power Platform dispone ya de conector para poder interactuar con su información. Aún así, es posible la creación de conectores personalizados para orígenes o servicios no contemplados, como por ejemplo una web API, por ejemplo, que nosotros hayamos desarrollado. Bueno, una de las características o uno de los puntos fuertes que tienen las Power Apps de tipo Canvas es la capacidad de utilizar las características o las capacidades de los dispositivos móviles de forma natural y sencilla e intuitiva. Es decir, que es muy fácil a la hora de desarrollar aplicaciones de Power Apps poder acceder a las propiedades de la cámara o a las propiedades de la localización del dispositivo móvil para después su uso dentro de lo que es la aplicación. Tenemos como por ejemplo lecturas de códigos de barras o de códigos QR a través de la cámara o posicionamiento en un mapa a través de las características o las capacidades de geolocalización de los dispositivos móviles. Otro de los puntos también a tener en cuenta dentro de los que es la Power Apps, que también aplica Power Automate, es un subset, por así decirlo, denominado iBuilder, que es una capacidad extendida de la Power Platform. Está lista para usar y permite la aplicación de inteligencia artificial para enriquecer aplicaciones de Power Apps y también en flujos, como hemos comentado, sin tener tampoco conocimientos de programación ni en ciencia de datos. Es decir, son soluciones estancas que realmente requieren de muy poca interactuación para poder ser utilizadas. Están listas para su uso. Dentro de iBuilder se pueden aplicar inteligencia, como por ejemplo la detección de objetos en imágenes. Aquí vuelve a entrar otra vez la cámara de los dispositivos móviles o el procesamiento de formularios, que es la capacidad que tiene la aplicación de la inteligencia artificial en la introspección de documentos y en la extracción de información que nosotros, de alguna manera, hayamos preentrenado, por así decirlo, dentro de documentos. Y bien, esto sería un poco una introducción a muy alto nivel, lógicamente, de lo que es Power Apps y de lo que es un poco todo el ecosistema de Power Platform, que abarca un poco, da solución o abarca un poco las posibles necesidades que puedan tener las empresas y que, de alguna manera, pueden ser cubiertas en un periodo rápido de tiempo. Así que, bueno, pues, Lucy... Juanpi, si te parece, damos la palabra a Gemma y que nos va a contar un poquito sobre la plantilla de comunicación de crisis de Microsoft y cómo podríamos adaptarla a nuestras necesidades. Perfecto. Gemma, tienes el turno. Gracias, Lucy. Bueno, yo os voy a hablar de la plantilla solución que en el mes de marzo sacó Microsoft, es la plantilla de crisis communication. Y, bueno, básicamente, debido a la situación que estamos viviendo con todo el tema del coronavirus y demás, bueno, además no, del coronavirus, la mayoría de las empresas han tenido que adoptar de manera muy apresurada políticas de teletrabajo. Entonces, Microsoft lo que ha querido con esta plantilla ha sido facilitar que la comunicación entre los empleados y las organizaciones sea de manera fácil. Entonces, se supone que con unos pocos pasos, que al final no son unos pocos pasos, se podría instalar, los usuarios podrían instalar esta aplicación y así poder mostrar dónde se encuentran trabajando, solicitar ayuda y más, y más, y darle más valor. Vale, ahora os voy a compartir la página donde Microsoft lanzó la noticia. Este es el blog de Power Apps. Aquí hablaron en primera instancia de ella y nos dan un link donde nos muestran estos pasos. Estos pasos, vale, bueno, lo tenemos en español o en inglés, cada uno que lo ponga como prefiere. Yo muchas veces, la mayoría de las veces, me entero mucho mejor poniéndolo en inglés. Bien, y nos van contando todos los pasos que tenemos que dar para poder instalar la aplicación. Además de la guía, tenemos también un vídeo que dura 20 o 25 minutillos, pero hay que ir parándolo para poder hacerlas, dar los pasos que son necesarios. Y todo el código lo tenemos en el repositorio de GitHub de Microsoft, ¿vale? Con descargarnos este paquete y descomprimirlo, dentro están todas las soluciones, tanto de las Power Apps como de los flujos que son necesarios para lanzar la aplicación. Vale, en primera instancia, comentaros que lo primero que nos solicitan es crear un sitio, un sitio de comunicación, uy, perdón, un sitio de equipo, yo lo he llamado COVID-19, un sitio de equipo en SharePoint, perdón, ¿vale? Porque es en este sitio donde va a ir toda la información. Aquí, mediante un flujo que, que si queréis os lo muestro, pero vamos, un flujo automático que está dentro de la solución, se van a crear todas las listas que van a contener la información que luego es la que se va a poder visualizar y consumir desde la aplicación. Bien, la aplicación comentaros, muy importante, que son dos aplicaciones, una que es de administración, que está más orientada a la gente de back office, quienes son los que van poniendo las noticias y demás, y la otra más para los usuarios. Vale, una cosa importante que me gustaría comentaros antes de continuar y ver la aplicación en sí, es el licenciamiento, ¿vale? Muchas veces, cuando estás trabajando con productos de Microsoft, siempre te preguntas qué licencia necesitas para poder trabajar con ciertas herramientas. Bueno, pues, mientras que tengas una licencia de Office 365, una E3, E5, la que sea, que incluya dentro tanto Power Apps como Power Automate, vas a poder desplegar esta solución en tu entorno y va a poder funcionar sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, pues lo que os decía, las listas, si las queréis ver, son ocho listas y un par de bibliotecas de documentos que, pues ya os digo, se nos generan aquí y se van rellenando luego con la información que le vamos dando en la aplicación de administración. Vale, pues vamos a ver la aplicación en sí. Esta sería la aplicación una vez instalada ya en nuestro entorno, nuestro equipo, nuestro tema, realmente. ¿Vale? Como podéis ver, tiene distinta, varia funcionalidad, ¿vale? Los usuarios pueden declarar el estado en el que se encuentra, es decir, dónde trabajan, leer los boletines de la compañía, ver los feed de RSS, que nosotros, por ejemplo, hemos metido en los de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ahora lo vemos. Esto está más destinado a noticias de gobierno y demás. Ver contactos de emergencia, que es otro de los puntos que hay en la aplicación. Bueno, solicitar ayuda, ¿vale? Si los vemos un poquito más en detenimiento, ¿vale? Pues aquí serían las noticias que pone la empresa en sí. Muy curradas por mi parte. Esto sería un, lo que os digo, lee desde un RSS que hemos agregado nosotros, el de la OMS, ¿vale? Y te va mostrando todas las noticias. Y si le diéramos a leer más, ¿vale? Si le diéramos a leer más, se nos va directamente a la noticia en sí. Bien, el siguiente elemento que tiene la aplicación, el siguiente módulo, sería unos consejos que nos puede dar la empresa, de cara a, pues ahora con todo el aislamiento en casas, pues el confinamiento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos proporciona desde recursos humanos, desde marketing, los encargados en darnos ciertos consejos para que llevemos una vida saludable y demás? Además, el típico apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Aquí rellenaríamos la primera pregunta que se hiciera con su respuesta y demás. Todos estos módulos tienen buscador, ¿vale? Si yo aquí pongo first, por ejemplo, se me quedaría solo el que, pues eso, un buscador, el que hace match, el que hace correspondencia con la palabra que yo estoy poniendo en el buscador. Links que nos pueden proporcionar desde la empresa que sean útiles, por ejemplo, este de situación actual, si lo pincho, es la situación actual que hay ahora mismo en España a través del Ministerio de Sanidad respecto al coronavirus, ¿vale? Pues los links que nos quieran poner, contactos de emergencia que nos proporciona la empresa, ¿vale? Y la parte de Make a Request, si yo quiero hacer una petición a mi empresa. Ahora vuelvo sobre esta parte, pero quiero primero contaros otro apartado. Bien, el apartado de SoStatus, este es el que me facilita poder decirle a mi organización dónde estoy trabajando yo en este momento, si estoy trabajando desde casa o fuera de la oficina, ¿vale? Todos estos módulos son ampliables, es decir, si tú en vez de tener solo dos opciones de trabajo obtuvieras más, pues todo esto se podría ampliar desde la plantilla. Por ejemplo, yo ahora mismo digo que estoy trabajando desde casa, me saltaría el calendario para poder marcar los días que trabajo desde casa y lo actualizaría, ¿vale? Simplemente, con esto ya quedaría fijado que esos días yo trabajo desde casa, pero además me da la opción de poder decir a quién quiero que le llegue un email con estos datos. Por ejemplo, si pongo Demo Webinar, claro, es que este no existe, ¿vale? Nada, pues sería para poder compartir con alguien en este, creo que lo he borrado también. Sí, nada, este no lo he borrado. Aquí, vale. Aquí me daría la opción de poder mandarle un email fuera de la organización o dentro de mi organización. Y nada, con esto lo que haría sería que me llegara por el email. Vale. Bien, volviendo a la aplicación en sí, lo que os decía que aún no quiero entrar en la parte de peticiones es porque quiero que veamos en un momento la aplicación de administración. Esta es la otra aplicación que habría que instalar. Nada, adjuntando el paquete directamente en Power Apps como una importación del CID. Y estos serían los valores que tenemos que ir rellenando, ¿vale? La administración es el primero que hay que rellenar para que pueda funcionar la aplicación en sí, que tendríamos que poner el email del administrador, logo de la URL o no, como queramos. Este es uno de los puntos importantes porque tendríamos que poner el ID del grupo de Active Directory donde tenemos la aplicación y en sí la URL de la aplicación, ¿vale? Y bueno, esta URL es lo que rellenaría lo que os he comentado de las RSS News, ¿vale? Y decir de qué manera quiero que nos lleguen las notificaciones por email, por Teams o por notificaciones PUS. Esa es una característica particular de las Power Apps que de inicio es un poco premium, es más premium que la licencia en sí de Office 365, pero ahora mismo Microsoft la ha liberado hasta que pase la situación, entonces también la podríamos activar. Yo lo que quiero es que me lleguen las noticias por Teams y activar todas las que quiero que nos lleguen, ¿vale? Lo guardaría. ¿Vale? Y desde Back Office, estos serían los apartados que ellos podrían rellenar para mantenernos al día de todas las noticias y las comunicaciones de la empresa. Los contactos de la compañía, si me voy por Back mucho mejor, las noticias en sí que nos pone la compañía para que estemos al día, los consejos que nos dan, ¿vale? Aquí si quiero crear un nuevo consejo, puedo poner... Y marcaría, esto está, este botón de activado de precado o no, está en absolutamente todos los módulos de rellenar información que tenemos en la aplicación. Si es una noticia que ya está antigua y no queremos por lo que sea eliminarla, pues lo ponemos como de precado porque a lo mejor en un momento vuelve a tener sentido. Y nada, guardando la noticia, el consejo en este caso, pues cuando volviéramos a refrescar nuestra aplicación de usuario, ya podríamos volver a tener este nuevo tip, este nuevo consejo. Si volvemos atrás, seguimos viendo cuáles son los siguientes módulos, el de links, que aquí la empresa puede ponernos links a lo que quiera, una lista de Spotify con los últimos temas para motivarnos, cualquiera de ellos, bien. Y las preguntas y respuestas, ¿vale? Lo mismo, si ahora creo una nueva. Vamos a poner... Demo. El rank lo que nos pide es decir en qué orden quieres que te salga, la primera, la segunda, la tercera. De momento solo tenemos dos, esta sería la tercera, pues imaginaos que quiero que esta sea la primera. Y aquí diríamos la respuesta. Bien. Vale. Y si ahora mismo actualizáramos la aplicación, vemos cómo en las FAQ tenemos el que hemos puesto de la demo, ¿vale? Y el otro lo había metido en los tips, me parece. Bien. Y este sería el que acabo de meter ahora mismo, ¿vale? Pues lo mismo pasaría con absolutamente todos los módulos que tiene la aplicación. Bien. Otra de las características importantes, antes de pasar a la personalización que nosotros hemos realizado y para que podáis ver cómo lo podéis realizar vosotros, es la integración con Teams. Bien. Vamos a abrirnos Teams. ¿Vale? Este Teams no. Mira, perdonad. Voy a mostraros otra pantalla. Si mi ratón vuelve. Ahora os enseño esto. ¿Vale? Este sería un equipo que hemos creado para tener la comunicación a través de la aplicación, ¿vale? Y una de las cosas que nos recomienda Microsoft hacer es que creemos un canal de Help Request donde aquí, mediante un flujo, cada vez que hagamos una petición a través de la aplicación, por eso no quería enseñaroslo todavía, nos va a llegar una notificación al Teams. Esto se desenlaza, se desencadena, perdón, gracias a un flujo, uno de los que vienen dentro de la plantilla y aquí nos llegarían, pues, siempre que pongamos una, siempre que algún usuario ponga una request, nos llegaría a este canal. ¿Vale? Y aquí en el canal de general también lo que nos recomiendan es que metamos como pestaña la aplicación de administración para que los responsables de la administración de esta aplicación estén todos dentro de este canal y así, desde aquí directamente, sin tener la necesidad de entrar a Power Apps y demás, puedan ir creando las noticias, cambiando temas de administración si fuera necesario, dándonos consejos, cualquiera de las opciones que nos proporciona la aplicación. Vale, otra cosa y ya para finalizar con la aplicación de Microsoft es que, como veis, como toda aplicación de Power Apps se puede incrustar directamente en el Teams de toda la organización. Para ello tendríamos que ser, para ello tendríamos que ser administradores del Tenant y poder, gracias aquí a las aplicaciones, podríamos incrustarla para que a todos nuestros usuarios les saliera la opción de poder tenerla en el menú de la izquierda. Si es algo que utilizan a menudo, pues les vendría muy bien para directamente, clicando desde aquí, igual que tienen la opción de los chats o calendario, equipos y demás, pues tendrían la aplicación para directamente, con un clic aquí, llegar a ella. Vale, como habéis podido ver, os he mostrado dos aplicaciones distintas. Ha sido totalmente a propósito, ya que esta inicial que os he mostrado es la básica que da Microsoft y la que habréis visto ahora mismo, que es la que tengo incrustada dentro del Teams, os la puedo enseñar directamente sobre Power Apps, es esta. ¿Cuál es la diferencia que se puede ver? Pues podéis ver que nosotros, donde Microsoft ponía Emergency Contacts, le hemos metido un módulo personalizado nuestro, es nuestro Workstation Booking. ¿Por qué? De cara a... Bueno, Juanpe os contará ahora bien en qué funciona, cómo funciona esta aplicación, este módulo dentro de la aplicación de Crisis. Pero bueno, creemos que más que los contactos, pues nos puede valer más tener una aplicación para la reserva de sitios de cara a la vuelta a la oficina. Vale, no me voy a parar en explicarlo, en sí, cómo funciona la aplicación, ya que, como os he dicho, os la va a explicar Juanpi, pero lo que sí que me gustaría es enseñaros cómo hemos hecho nosotros para poder modificar este campo. ¿Vale? Voy a enseñaros... Bueno, voy a ir abriendo la aplicación porque tarda bastante en abrirse. ¿Vale? Esta sería la aplicación, no la de administración, sino la que usarían todos los empleados de la empresa, los usuarios. ¿Vale? Mientras que esto se va abriendo, quiero mostraros un Excel, dentro del paquete que os descargáis de GitHub, os llega un fichero de Excel. Este fichero de Excel lo que pone en la documentación es que, pues, es para poder usar los distintos lenguajes que aquí te proporcionan. Como podéis ver, hay bastantes... Bueno, 45. Cubre bastante las necesidades de... pues, a nivel global, supuestamente. ¿Vale? Este fichero Excel, esto que está aquí es todo el marcado, pero es una tabla, ¿vale? Es una tabla que se llama Call Translations. Ahora vamos a ver por qué os hago referencia a esto. Volvemos a Power App, ¿vale? Ya se ha abierto. Bien, es muy importante lo que os acabo de mostrar del Excel, que veamos esto de Call Translations, porque es una colección que se va a utilizar en la Power App para poder, no ya solo, cambiar el idioma si así lo quisiéramos, nosotros hemos obviado ese punto, porque la mayoría de las comunicaciones las hacemos en inglés y nos gusta tener la aplicación en inglés, sería fácil cambiarlo, simplemente tendríamos que cambiar donde pone en US, poner ES, ES, pero no tiene mayor importancia, y aquí dentro de la aplicación hay un montón de colecciones, variables y demás. Vale, pues lo importante y lo que os quiero comentar a la hora de poder introducir un campo nuevo dentro del menú o reemplazar uno por otro como hemos hecho nosotros, es la colección que se llama, bueno, mira, aquí si veis es lo del lenguaje, es lo que os digo, que aquí en vez de poner en US, si ponemos ES, tendríamos el idioma castellano, pero lo importante es ver ES, todo de aquí, y la colección que se llama Colna, vale, dentro de todas las colecciones que tenemos en la Power App, vamos a irnos para verlo de manera más gráfica, File, Elections, vale, estas son todas las colecciones que están inicializadas en la aplicación, vale, si nos vamos a Colna, vemos que es exactamente la colección de navegación que tiene todos los iconos que hemos ido pasando de uno a otro en la aplicación, vale, son todos estos iconitos, vale, nosotros hemos quitado el de Emergency Contact y le hemos metido uno nuevo que a nosotros nos ha parecido este, para nuestro Workstation Booking, vale, simplemente modificando en la pantalla en la que estábamos, que ahora volvemos a ella, los valores del récord que hace referencia al puesto en el que se encuentra ese ítem antiguo en la colección, vale, que es el puesto número 6, modificando esos valores por los que nosotros queremos, con eso lo tendríamos, lo tendríamos todo, vale, volvemos a la aplicación, vale, si veis, este ID 7, se iría a la ventana, a la pantalla de Request, si volvemos a la colección, el puesto número 7 es el que se va a la ventana de Make Request, como está bien aquí, y es el iconito de hacer la sugerencia a la empresa, vale, pues, y cuál es la descripción, Contact Us with a Request, bien, ¿de dónde vienen estas descripciones que nos marcan aquí? ¿vale? Aquí está el kit, bien, tanto para el Screen Name como para el Description Name, Microsoft lo que hace es tirar de este fichero que os he mostrado lo primero de Translations, nosotros, como veis aquí, lo hemos metido a pelo, porque no, habría que haber metido una nueva columna en el, bueno, una no, dos nuevas columnas en el Excel y creemos que para una demostración es más fácil ponerlo aquí directamente, no hace falta que creemos las dos nuevas columnas, pero sí que vamos a ver cómo está hecho, ¿vale? Si nos vamos a, a, al fichero, que no sé qué estoy mirando, si nos vamos al fichero, veis que aquí está Make Request Description y Make Request Question, ¿vale? Aquí, Contact Us with a Request y state your request below, perdón, y este es Make Request, bien, ¿cómo voy a cambiar? ¿qué voy a cambiar? de pantalla a pantalla, aquí, ¿vale? veis que es el valor que pone aquí Make Request o Make Request Description, esto nos lo está cogiendo desde el bar string, que el bar string lo que hace referencia, que lo tenemos aquí arribita, establecido, perdón, es un lookup a Call Translations, que Call Translations hemos visto que es nuestra tabla dentro del Excel, bien, pues, así y dependiendo de la variable de lenguaje que le hemos establecido aquí arriba, vale, pues, de esta manera, me lo voy a seleccionar para poderme ir abajo bien al sitio donde estaba, vale, de esta manera nos cogería, dependiendo del idioma, la columna que le estamos diciendo y nos metería el valor por defecto que nos pone en el Excel, lo que os digo, nosotros hemos obviado a hacer esto y directamente lo hemos puesto a pelo aquí para que nos saliera dentro de nuestra aplicación, vale, y nada, lo único que le tendríamos que decir es la nueva pantalla que queremos, Workstation Booking, que la tenemos nosotros aquí, que es nuestra implementación añadida a la aplicación de Crisis Communication de micro y el icono que también le hemos querido meter, que al igual que el resto de documentos de media, pues se meten directamente aquí en la Power App, lo tenemos aquí abajito, ese era un propósito de otra cosa, le tenemos aquí nuestro iconito azul, le hemos cargado a través de nuestra biblioteca y ya podríamos utilizarlo, vale, y nada, simplemente, ya os digo, modificando estos valores, hemos sido capaces de pasar de lo que tenía Microsoft como Emergency Contacts a nuestro, porque Workstation Booking, vale, si el Contacts nos es válido, pues lo podemos dejar y lo único que tendríamos que hacer es crear una nueva feature y con un nuevo if, igual que lo que tenemos aquí, en vez de reemplazar, crearle uno nuevo y así podríamos tener, además del Contacts, en la posición que nosotros quisiéramos, nuestra nueva pantalla, vale, y bueno, con esto más o menos podéis hacer todas las modificaciones que queráis dentro de la aplicación para añadirle funcionalidad que os sea útil a vosotros y ya está, yo creo que, Juanpi, si quieres ahora cuéntanos tú un poco cómo hemos desarrollado nuestra aplicación y gracias. Gracias, Gemma. Juanpi nos va a contar un poco cómo hemos desarrollado y las funcionalidades principales de Workstation Booking, que es la aplicación integrada a la plantilla de crisis. Juanpi, cuando estés listo, puedes empezar. Sí, vamos a entrar de nuevo en el entorno de desarrollo que era donde lo había dejado Gemma y os vamos a pasar a explicar un poco la funcionalidad que hemos creado para reservar repuestos en la oficina. Ahora, con la vuelta a la oficina, es necesario, como bien ha dicho Lucy, reservar o ampliar los espacios reservados para cada una de las personas y, por lo tanto, la capacidad de las oficinas se ven reducidas. Bueno, podemos decir como característica principal que esta funcionalidad de reserva de puestos puede ser utilizada para estos tiempos que se hacen necesarios como hemos comentado o también se puede utilizar a posteriori se podría utilizar a posteriori en el momento que ya no hubiera ningún tipo de restricciones pues, por ejemplo, para oficinas o ubicaciones que no tuvieran o que tuviera una gestión de puestos calientes. nosotros, por ejemplo, en la oficina tenemos parte de la oficina asignada a las personas de la oficina pero después también tenemos un rango de puestos que son anónimos por así decirlo y que son utilizables por cualquier persona que de otras oficinas que vengan de fuera pueden utilizar un puesto y tener un puesto ocupable. Bueno, en principio os voy a enseñar un poco bueno, aquí volvemos otra vez a lo que es un poco lo que os ha enseñado Gema y si os parece volvemos entramos ya directamente un poco en materia a enseñaros un poco el funcionamiento de esta funcionalidad de reserva de puestos o Workstation Booking. Vale, ahora os voy a mostrar el aspecto o la relación de aspecto que tiene esta plantilla de Democrisis como si lo viéramos desde un dispositivo móvil. Antes lo hemos visto como parte del navegador o incluso incrustado en Teams y ahora si os parece os lo vamos a mostrar como si estuviera esto como si ejecutáramos la aplicación en nuestro dispositivo móvil. Si accedemos a la funcionalidad de Workstation Booking bueno, vemos en un primer momento una pantalla con dos campos de selección un campo de fecha un botón para hacer la reserva de puestos y después vemos un espacio en el cual nos mostraría en el caso de que en la fecha indicada tuviéramos ya efectuada algún tipo de reserva nos mostraría las coordenadas y el puesto que nosotros tenemos asignado. Por último tendríamos un enlace para acceder a las reservas o al listado de reservas que ya hemos efectuado. Hay que decir que esta funcionalidad sirve para hacer reservas tanto en los días venideros como bueno son a futuro pero tiene capacidad para poder realizar reservas a un mes vista. ¿Vale? Bueno, si nosotros por ejemplo empezáramos o intentáramos realizar una reserva tenemos validaciones para poder y mensajes informativos que nos indican que es necesario pues tener toda la información previa que la aplicación necesita para poder realizar la reserva. Entre ellas está por un lado la oficina por otro lado el equipo y después por otro lado la fecha de reserva. Si nosotros intentamos hacer una reserva vemos que nos ha aplicado un puesto nos ha asignado un puesto en este caso sería la planta 1 el puesto B5 sería más bien serían unas coordenadas en el que B sería la fila y 5 sería el número de puesto. ¿Vale? Si nosotros por ejemplo decimos bueno nosotros ya más o menos conocemos nuestra oficina tenemos nuestro equipo y sabemos un poco dónde nos sentamos podemos saber más o menos qué puesto es lo que nos ha tocado si por ejemplo quisiéramos otro por las razones que fueran que se está pegado una ventana o cualquier cosa pues podemos intentar seleccionar otro puesto en el caso de que no hubiera más puestos disponibles nos aparecería este mensaje informativo y nos mantendría el puesto que previamente teníamos asignado no perderíamos la posición. En el caso de que nosotros quisiéramos hacer una reserva antes de la fecha una fecha pasada por así decirlo nos indicaría que no podemos realizar una reserva en una fecha anterior a la fecha del día de mañana al que nosotros estamos en este momento podemos hacer reservas a partir del día siguiente no del mismo día y si del mismo modo si nos fuéramos por ejemplo a una fecha demasiado futura pasados los 30 días nos indicaría lo mismo en cualquier caso también si nosotros navegamos elegimos otro día del mes si en ese momento tenemos ya efectuada una reserva se nos mostraría aquí por ejemplo vamos a intentar volver a hacer una reserva y aquí vemos cómo nos ha asignado otro puesto con lo cual tendríamos una posibilidad de poder cambiar el puesto en el caso de que nosotros por las razones que fueran no nos guste para poder conocer un poco las reservas que tenemos hechas y un poco administrarlas podemos acceder a esta otra pantalla en la cual nos aparecen todas las reservas a futuro que nosotros tenemos aquí ahora mismo podemos ver que tenemos para el día 22 que es la que acabamos de realizar ahora para el día 2 de junio el día 8 de junio que esta es la que hemos cambiado hemos hecho el cambio 18 de junio y 20 de junio en el caso de que quisiéramos cancelar cualquier reserva pues lo único que tendríamos que hacer es seleccionarlas en el listado y cancelar la reserva si volvemos vemos que el espacio se nos ha liberado y bueno esto sería un poco lo que es esta nueva esta funcionalidad introducida dentro de la plantilla de crisis pero que también podría ser una aplicación independiente en el momento en el que este estos momentos que nos está tocando vivir pues ya vuelva un poco todo a la normalidad una vez enseñaros un poco cuál es la funcionalidad bueno voy a enseñar un poco qué es lo que hemos hecho aquí aquí realmente lo que hemos bueno primero voy a empezar a daros un poco ciertos tips referentes a a esta funcionalidad decir que está la información los datos residen en SharePoint sabemos que con SharePoint no es fácil jugar o tratar con el volumen de información con el volumen de los datos las listas tienen una capacidad no muy grande y bueno nosotros hemos hemos logrado salvar ese aspecto utilizando listas que eso lo que permite es que de alguna manera podamos utilizar un conector que no sea premium de los conectores hemos estado hablando antes un conector que no sea premium y por lo tanto con las licencias de Office 365 Microsoft 365 normales de cada plan que tengamos cada uno en nuestro trabajo podríamos operar con esta con esta con esta aplicación o con esta funcionalidad bueno dicho esto bueno os voy a enseñar un poco lo que venía comentando antes referente a un poco a la forma de desarrollar en Power Apps y es un poco a base de fórmulas si vemos que aquí lo que tenemos son la ejecución de diferentes fórmulas por ejemplo esta fórmula set sería la asignación de un valor que sería este por ejemplo en esta variable eso sería una forma por ejemplo de hacer asignaciones a variables esta fórmula por ejemplo lo que hace es rellenar una colección con estos registros que figuran aquí y bueno como veis es todo en base a fórmulas anidadas aquí vemos que tenemos tres fórmulas anidadas una fórmula que lo que hace es asignar un valor a esta variable y después tenemos otra fórmula que lo que hace es aplicar el primer valor que no sea nulo y aquí bueno pues tenemos otras otras fórmulas bien esto sería un poco enseñaros un poco el tanto lo que es el entorno de desarrollo de Power Apps como la forma de programar o desarrollar aplicaciones en Power Apps si vemos que es muy sencillo aquí por ejemplo tenemos dos pantallas la pantalla de reservas y tenemos la pantalla de cancelaciones por ejemplo en la pantalla de reservas se selecciona por ejemplo el evento donde queremos introducir nuestras fórmulas y nuestro código y como vemos pues aquí lo que introduciríamos y en el momento que la pantalla se hace visible se ejecuta todas las fórmulas que nosotros hayamos introducido ahí bien bueno no hay mucho más que enseñar simplemente deciros que bueno esto sería un poco lo que es como hemos creado una nueva funcionalidad que a su vez ha sido adaptada para esta plantilla de crisis desarrollada por Microsoft y que de alguna manera nos puede ser útil como toda buena funcionalidad y puesto que antes ya también os hemos comentado las herramientas de Power Platform pueden combinarse para dar soluciones a los requerimientos empresariales como pueda ser este de la reserva de sitios así que por lo tanto como buena funcionalidad y buen uso de la Power Platform esta funcionalidad se redondea con dos flujos realizados por en Power Automate esta vez realizados por Lucy y que bueno nos va a explicar un poco en qué consisten y cuál es su objetivo dentro de lo que es esta funcionalidad de reserva de puestos que os espero que os haya os haya gustado Lucy cuando quieras nos puedes enseñar esos esos flujos sí un momento tengo un poco problemas de compartir no sé si se me ve bien ¿se me escucha? sí no se ve todavía un momento bueno si queréis mientras que Lucy interrúmpeme cuando quieras he visto que había una cosa que se me había quedado por decir mientras que Lucy puede compartir no son problemas del directo nos puede compartir su pantalla estos simbolitos que nos aparecen aquí de estos warnings estos warnings son debidos bueno hay un en Power Apps hay una cosa que se llama delegación que se utiliza o que es intrínseco a los conectores y es que las consultas que se realizan a través de los conectores muchas de los filtros ordenaciones etcétera etcétera se realizan en el origen de datos y no en la aplicación es decir cuando nosotros hacemos una consulta al origen de datos y le metemos un filtrado una ordenación pues en función del conector según el conector o a qué te conectes pues de alguna manera esa misión de filtrado y de ordenación se se realizan en el origen de datos en vez de en la Power Apps eso es lo que se busca con eso es la optimización y estos warnings que os que os mostraba o que os había mostrado en principio pues son debidos a que estoy intentando filtrar campos booleanos en una lista de SharePoint y nos indica nos lanza este warning diciendo que es posible que en listas de grandes volúmenes de información es posible que no trabaje bien bueno es como todas las plataformas de desarrollo todas tienen sus cosas y bueno en este caso es con respecto a SharePoint no siempre es así va un poco de forma íntimamente ligada al conector y al origen de datos que estemos utilizando y ya parece que sí que Lucy ya tiene de vista su pantalla con sus flujos así que lo siento mucho por haberte robado el tiempo no pasa nada y bueno pues nada te dejo todo tuyo bueno gracias Juanpi lo que se ha estado pensando es ir recordando a los empleados las reservas que hayan solicitado para los puestos entonces para el recordatorio de reservas se ha creado un proceso automatizado basado en Power Automate como comentaba Juanpi la idea es recordar al empleado su puesto reservado a través de una de las coordenadas previamente mapeadas hechas a través de un mapeo de la oficina el proceso está pensado para ejecutarse todos los días más o menos a finales de la jornada laboral y haciendo recordatorio para el día siguiente técnicamente consiste en consultar la lista de datos de las reservas trayéndose los imes de los usuarios que tienen reserva el día de mañana y se procede a recorrer dichos datos obtenidos enviando la notificación prácticamente aparte de las coordenadas que un momento por favor es un poco un momento aparte del recordatorio que se le hace al empleado también se le hace recordar liberar la reserva en caso de no poder acudir os voy a mostrar cómo sería la notificación tendría este formato más o menos y para la consistencia de los datos se ha estado pensando en un proceso automatizado el que se encarga de archivar en primer lugar los datos de reservas del día anterior y borrarlos de esta forma libera puestos y permita las reservas con un mes de antelación como estaba comentando anteriormente Juanpi los datos se almacenan en ficheros CSV en una lista de SharePoint y la idea es que se puede se puedan usar para análisis de datos con Power BI y prácticamente eso es todo por mi parte y nada más lo siento por la interrupción es lo más normal contar un chiste y no nos lo ha contado bueno yo para chistes soy muy malo soy muy gracioso pero para otras cosas para los chistes no pero cuento muy mal los chistes bueno pues nada hemos ido respondiendo a las preguntas que nos habéis ido haciendo mientras tanto mientras que unos hablábamos los otros íbamos contestando no sé si ha quedado alguna sin contestar creo que no pero bueno ahora cuando terminemos vamos a hacer un repaso y si hay si hay alguna pues ya cuando a través del equipo de marketing de Plain Concepts os manden la grabación de todo el webinar y demás pues también nos llegarán todas las preguntas tanto la pregunta con su respuesta y poco más por nuestra parte esperemos que os haya gustado el webinar que le metáis mano a la plantilla que no es no es nada difícil y nada que empecéis a trabajar con Power Apps que lo va a petar si yo bueno si me permitís un inciso a mí me gusta siempre decir que Power Apps es una 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 herramienta de desarrollo de aplicaciones y realmente los que estamos desarrollando aplicaciones en Power Apps yo siempre aconsejo empezar siempre por casos de uso está pensado para casos de uso sencillos para resolver problemas muy concretos y que vale más la pena crear dos Power Apps para dos casos de uso que una Power Apps para dos casos de uso es decir siempre simplificar y procurar después esas aplicaciones pueden ir creciendo un poco con el tiempo se pueden ir enriqueciendo pero Power Apps está pensado para cubrir una necesidad concreta y también va un poco en función de la audiencia a la que va destinada esa aplicación puede ser una aplicación que vaya destinada a toda la organización puede ser una aplicación que vaya destinada a un departamento o puede ser incluso una Power App que se haga un Power User un usuario champions gente que hay en todas las organizaciones que son muy muy intrépidos que les gusta un poco trastear y tal y que de alguna manera se apoyan en Excel y en otras herramientas un poco para resolver su trabajo diario pues pueden ser capaces de crear este tipo de aplicaciones muy sencillas que en dos clics pueden de alguna manera con un botón pueden desencadenar un flujo que envíe una notificación pueden cambiar el estado de un dato etcétera etcétera y que para esas cosas son muy útiles y que realmente nos hacen ser muy productivos en el día a día así que bueno ese es un poco el consejo que yo siempre doy para los que queráis iniciaros en las Power Apps y bueno pues es un poco eso así que bueno pues muchas gracias y bueno ya eso es todo por mi parte también muchas gracias pues nada nos despedimos chicos y esperemos veros pronto en un nuevo webinar adiós hasta luego adiós chao chao